¿Qué pasa el maníacos? Como ya sabéis, hemos comprado 20 litros de nitrógeno líquido Que no veáis lo que pesa Y como os encanta esta serie, hoy hemos decidido hacer un experimento un poquito especial ¿Os acordáis de las pompas de jabón que hacemos de pequeños? Así que, ¿qué ocurrirá? ¿Nitrógeno líquido con pompas de jabón caducadas? Esto puede ser muy bestia O no tanto, pero seguro que mola ¡Dentro vídeo! El primer paso es echar el nitrógeno líquido en ese barreño de ahí Así que, vamos a ver cómo lo hago, porque esto pesa que no veas Quitamos el tapón Estiramos un poquito Y vamos al lío Creo que está un poco lejos, ¿no, Mayden? En serio Con esto listo, vamos a empezar a hacer pompas para ver qué ocurre Espera Como veis, la pompa se ha congelado completamente Incluso parece que se va abollando y desabollando ¿Se romperá? Meto un dedo a ver qué pasa ¿La habéis oído? Como podemos observar, la atmósfera de nitrógeno envuelve la pompa Y la sumerge en ella hasta congelarla Pero sin llegar a tocar el nitrógeno líquido Se queda levitando Incluso una vez ya explotada la pompa Para que veáis que no mentimos Vamos a jugárnosla a meter la mano desnuda Recordad que el nitrógeno líquido Está a una temperatura de menos 195 grados centígrados Esta hazaña se merece un buen like ¿O dos? ¿Pero por qué flota la pompa? Pues esto, mis queridos amigos Es debido a la densidad El aire que contiene la pompa a temperatura ambiente Es menos denso que la atmósfera de nitrógeno Pero a medida que se congela Aumenta la densidad Y por eso se hunde hasta colapsar Pero, pero, pero Sigue flotando Ya que es muy ligero Y el nitrógeno líquido Al convertirse en gas Lo impulsa hacia arriba Simple, pero espectacular Y aquí no acaba la cosa, ¿no? ¿Qué ocurre si echamos el jabón en el nitrógeno? Pues vamos a averiguarlo Como cristalitos El resultado es un volcán de burbujas Que se han congelado al instante Increíble Si queréis que traigamos más experimentos espectaculares Os agradeceríamos enormemente Que apoyaseis este vídeo con un like Y que lo compartieseis con todos vuestros amigos Pásate por el detrás de las cámaras Que te dejamos por aquí Para ver todas las locuras que hacemos Y suscríbete en este otro botoncito Y activa la campanita Para no perderte ningún vídeo Nos vemos en la próxima Adiós